¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj de sonreías Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía Ay me duele que es todo posible porque no te fueras Me ingeniaste a lo imposible porque te quedaras Supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú mi vida Que el cielo lo habría bajado si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada y aquí no hay nada ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay pero ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? Como si nada falló el reloj que indicó que yo no estaba Y te alejaba sin saber con tu partida Te derrumbabas todo en ti y no lo sabías Y no podía creerlo, te hacía creer que por mis ojos tú veías Que por mí dabas todo, y en aquel juego de mentiras me volvías Hubiera dado todo, para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo, porque no fueras tú quien el reloj miraba Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fueras Ay, me ingeniaste a lo imposible porque te quedaras Supliqué hasta el cansancio para que te dieras tú mi vida Que el cielo no habría bajado si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada, y aquí no hay nada No, no ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? No lo soy No lo soy